...estado acompañando a Michi, hemos acompañado a Lilian y ahora María Corina a depositar su voto. Vamos a seguir recorriendo otras metas. ¿Qué tal le pareció el proceso? Bien, el proceso hasta ahora, en calma, pudimos entrar a acompañar a Michi. Aquí nos permitieron entrar a acompañar a María Corina, no nos permitieron entrar a acompañar a Lilian. Esta mañana se nos dijo que ya estábamos acreditados la misión de IDEA, que es la que representamos, seis expresidentes. Nos pareció también un gesto importante que después de la reunión con el presidente Maduro se haya reconocido nuestra presencia acreditándose ante el Consejo Nacional. ¿Cómo fue esa reunión, presidente? Es nuestro aporte a esta hora desde los chorros. Les recordamos nuestras redes sociales, nuestro Twitter, arroba Noticiero Bebé. Pueden utilizar la etiqueta numeral Democracia 2015. Además pueden visitar nuestra página web, noticierobenevision.net, o sintonizarnos a través de nuestra señal en vivo por noticierobenevision.tv. Volvemos con ustedes.